Para cumplir tu sueño de vivir con la tranquilidad, la seguridad y el confort de un residencial localizado y diseñado pensando en cómo debes y mereces vivir, hemos realizado Residencial Novus 1, ubicado en la urbanización Doral Park. Nueve apartamentos de 110 metros cuadrados de construcción, terminación en primera. Separa el suyo con tan solo 100 mil pesos. Residencial Novus 1. Seguridad y confort para tu familia.